Música Señores, gracias por continuar con nosotros esta mañana. Tenemos ahí los números para hablar con la doctora. Doctora, sugerencias. ¿Usted nos puede ayudar frente a lo que hemos visto hasta ahora? Claro, la sugerencia es nunca mezclarlo. Nunca mezclarlo. No mezclarlo, sobre todo. Nunca mezclarlo, con ningún otro principio activo, con ningún otro detergente. Es que cuando se mezcla se urge otra cosa. Y nunca, y nunca con agua caliente, por los vapores de cloro que ocasiona. No, no se debe mezclar. Es decir, cero mezcla. Cero mezcla, cero agua caliente. Vamos a recibir las llamadas de ustedes a nuestros teléfonos. Doctora, yo he visto los accidentes con lo desgrasante. ¿Por qué son tan duros? Porque es que son muy abrasivos. Es que las sustancias químicas tienen sus efectos. Todas tienen sus efectos. Entonces, definitivamente, pero hasta el agua tiene el efecto cuando usted la mal usa. Ah, claro. Claro, porque todo es el uso que uno le dé a las cosas. Todo tiene que ser correcto. Todo tiene que ser con el uso correcto. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes? O sea, ¿cuál es el decálogo para tener una buena administración con los productos en casa? Si usted fuera a ponerlo en orden. Primero, los que son de limpieza de los baños tienen que estar en un lugar aparte. Los que son de la cocina, en el área de la cocina. Y tratar de no pretender de que te queda más limpia la casa porque estás mezclando cosas o porque echas mucha agua. El detalle es la técnica. No es lo mismo la técnica para barrer que la técnica para trapear. Fíjese que la escoba va adelante, usted va delante de usted y el suave va, usted va detrás del suave. Entonces, es igual. Todo tiene su técnica, todo tiene su lógica, nada es inventado. Todo tiene un porqué. ¿Cómo usted barre? ¿Usted barre con la escoba para adelante? Exacto. ¿Cómo usted trapea? ¿Usted va detrás del suave? Todo tiene una lógica. La limpieza tiene una lógica. Los bordes tienen una lógica de higiene de ahí a que se dice en el sistema de salud de que las personas que trabajan como técnicos de limpieza en el área de mayordomía, claro que tienen que tener una formación para eso. Además, los equipos de higiene hospitalario también son diferentes porque son de microfibra, no pueden ser de algodón porque el algodón suelta pelusa y eso crea contaminación. Y de ahí es que hay una situación importante que podría desencadenar en situaciones de infecciones no socomiales, que son infecciones que se adquieren en el recinto hospitalario o asistencial. Tenemos la primera llamada. Buenos días. Buenos días, Eli. Felicidades por tu programa. Gracias. ¿Desde dónde nos habla? De los dados. Cuéntanos. La pregunta a la doctora. Sí, yo tengo una preguntita en el día, no sé, a ver qué le puedo decir. ¿Qué tan cierto es el bicarbonato de sol en la lavadora para la ropa blanca o de color? ¿Y cómo sería la mejor forma de ligar? Gracias, lo escucho. Gracias. Sí, se utiliza, se utiliza como blanqueador pero solo, sin mezclarlo. Ah, y le voy a preguntar por qué hay una que dan siempre, dice que es bicarbonato con vinagre. No, imposible. ¿Qué pasa ahí, doctora? No, no, de hecho está dentro de las que no se pueden mezclar. Ah, ¿y qué producto surge ahí? Lo dicen, porque no les recuerdo ahora mismo cuál es la aleación que... Ah, pero no con cloro, yo digo bicarbonato y vinagre. No, no se mezcla. No se mezcla. No se mezcla. Y la gente que hace bicarbonato con limón para bebés, ¿no? Eso es otra cosa. Eso sí. Eso es otra cosa, eso sí se puede hacer. Ah, eso se puede hacer. Eso es vitamina C con bicarbonato, eso es otra cosa. Pero el bicarbonato no se puede mezclar. Por ejemplo, hay países donde está prohibido el bicarbonato, tomar bicarbonato con aspirina, por ejemplo, con ácido acetil salicílico, porque podría altas dosis ocasionar infarto agudo al miocardio. Oigan eso. Sí, pero eso, vuelvo y reitero, todo tiene su porqué, todo tiene su evidencia científica. Que el detalle de comunicar en salud es que lo que yo pueda decir aquí no es acerve a la población, sino que eduque a la población de forma prudente, pero sin exacerbarlos. El vinagre, el vinagre no se debe mezclar tampoco con el bicarbonato. Doctora, las verduras. Hay gente, dicen, bueno, en pobreza, pues que laven con esas tres gotitas de cloro, mejor que nada. Por el ameba y por el cólera sobre todo. Pero el vinagre es suficiente porque hay gente que cree que el vinagre mata los microbios. Algunos sí, otros no. No pasa en todo, el filtro es menos. El filtro es menor. El filtro es menor, para que sepan. Es menor. Porque usan vinagre. Lo que pasa es que tenemos condiciones que son autóctonas de nuestro país. Por ejemplo, tenemos la ameba, que si es sintomática o donde sus síntomas son tan marcados y los campos que tenga de la infección sea grande, es que se trata con un tratamiento. Pero cuando en ocasiones salen los coprológicos muy baja, la cantidad, no se le da tratamiento porque se da anti-infeccioso para este tipo de patología. Doctora, y recuérdense que yo tengo un foco con el uso racional de los antibióticos porque es el problema global más grande que va a enfrentar la salud a nivel mundial. Las resistencias bacterianas. Después vamos a hacer un programa sobre eso porque implica también la resistencia bacteriana en animales, en lo que nosotros consumimos. Yo no sé si ustedes recuerdan en una ocasión el caso de un salami que vino contaminado o que estuvo contaminado por una Echerichia coli. Ajá, a nivel internacional. Entonces, claro, entonces esa situación habría que verificar porque no fue el proceso de manufactura, según lo que tuve entendido. Si no... Podría ser que la carne del animal tenía la... La Echerichia. Exactamente. Doctora, tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. ¿De dónde habla? Es de Buenavista. Ah, cuento. Cuento. Sí, buenos días a la doctora. ¿De dónde habla? Es de Buenavista, Villanella. Por ejemplo, para una... Por ejemplo, la gente que usa mucho coro... Tiene la pantalla de su televisión muy alta y usted se confunde. Bájale un poco, bájale un dos. Para, por ejemplo, en el suaveo, para limpiar la casa... No, 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 tiene que bajar. Más o menos tengo entendido lo que él quiere. Me imagino que será la dilución, la dilución para trapear. Sí, vamos a... Vamos a bajar... Les ruego a la gente, vamos a eliminar esta... Les ruego a la gente que al llamar baje su televisor porque entonces hace un ruido tremendo. A un cubo de agua... Yo más o menos pude entender que es para suapiar. Ajá. Bueno, sin mezclarlo con otra cosa, puede ser. A un cubo de agua de cinco galones, que no creo que le pongan cinco galones, póngase tres galones, le puede poner dos tapitas del mismo cloro, que eso tendría por lo menos cinco mililitros de la solución de hipoclorito sódico. Ah. Más o menos. Y nunca tratarlo... No se puede vertir directamente, tiene que ser diluido en el agua. Tengo una amiga que el otro día llegó a una residencia, a un sitio aquí central de Santo Domingo, y estaban haciendo como una limpieza, y ella agarró un producto que vio, ella pensó que era jabón, y se puso en las manos. Corrosivo total, era una mezcla de productos. Ah, ya. Esas mezclas son horribles. Esas mezclas son criminales. Son criminales. Claro. Es la gente que tiene cosas increíbles. Sí, son mezclas criminales, entonces por eso tenemos que manejarlo de forma oportuna y correcta, porque es que son mezclas altamente peligrosas. Doctora, ya que estamos hablando de tóxicos, ¿qué es lo que se produce en la comida, en los lugares que tienen comida guardada, la gente que trabaja, y que eso cuando uno pasa por ahí, por los lugares donde alguna gente come, hay un dolor terrible? Bueno, es que la descomposición de los alimentos tiene un hedor muy fuerte. Usted quiere una cosa que huela más mal que una papa podrida. Ah, sí, huele feo. O la cebolla. O el hedor es terrible, entonces definitivamente lo que hay es que tener un esquema de refrigeración. En ocasiones yo digo, pero ¿cómo nosotros? Porque aquí hay un problema, de que somos isleños por una cosa, pero somos primer mundista por otra cosa, o somos milenarios para una cosa y somos una cultura nueva para otra cosa. Pero la preservación de los alimentos con el frío, porque nosotros necesitamos congelar, se puede hacer. ¿Se congela? Se congela y ¿por qué no hacerlo? Además se mitiga gastos, se cubre hambruna. El detalle es la educación, la educación. Yo estuve hablando recientemente con una persona que estoy preocupada, porque aquí hay que activar los politécnicos, los jóvenes, activar los politécnicos. Porque ¿cómo se van a insertar luego? Pero bueno. Ese es otro tema, doctora, y el jueves próximo la doctora Karen Tamariz estará conmigo aquí otra vez para que pueda responder sus preguntas. Decidimos que por beneficio de la ciudadanía durante varias semanas, cuatro o cinco semanas, la doctora cada jueves estará aquí respondiendo a las preguntas de ustedes. Yo espero que esto le haya sido de utilidad. Es todo por el día de hoy. Agradezco la sintonía de ustedes y mañana nos encontramos a las 11 de la mañana. ¡Suscríbete al canal!